Espacio Sonoro Que puedes ofrecerme otra vez Ven, si puedes convencerme, ven mi amor El amor Que fluye de la vida de mi ser Ven, ya no te pertenece, ya lo ves Me duele separarme con razón Que sabes tu de amor Si nunca te enseño la realidad Si nunca me entendiste de verdad Que sabes tu de amor Ven, ven, ven Que sabes tu de amor No tienes sentimientos ni ilusión No tienes compasión ni corazón Que sabes tu de amor Espacio Sonoro El amor Nos llegó de repente y tal No hay forma si se queda o se va No puedes entenderlo No puedes entenderlo Menos mal Oye, que sabes tu de amor Si nunca me entrega o no Si nunca me entregaste el corazón Si nunca me entregaste el corazón Espacio Sonoro Espacio Sonoro ¿Cómo puedes esperar que yo te dé mi perdón? Que yo te dé mi perdón Espacio Sonoro No me vas a convencer No me vas a convencer Al ofrecerme tu amor Si nunca me entregaste el corazón Si nunca me entregaste el corazón Perdóname que me rían Cuando tú hablas de amor Si nunca me entregaste el corazón Espacio Sonoro Oye, oye, espera Permíteme decirte esto Por favor A mí A mí no me hables de amor ¿Oíste?